Cuenta la asombrosa historia en el libro sagrado, que somos hombres de maíz. Y hasta hoy, en el oriente del país, existe una etnia de linaje real, el señorío Chortí. Gente milenaria que desde entonces produce con excelencia nuestro maíz. De ahí nuestro nombre, harina de maíz Chortí masa, con sabor a guate. Gracias por ver el video.